Pará, pará amigo, ¿qué pasó? Me escapé... ¿De quién? De mi mujer Y los totos empezaron a jogar, mami Perreando en la pared Contra la pared Mami, eso te queda bien Mátate, ¿qué vas a hacer? Perreando en la pared Contra la pared Toma Y los totos empezaron a jogar, mami